Fue genial, lo de comernos pero sin hablar Por miedos a definir, eso que no se puede explicar Vivo anotando en mi libreta todo lo que me venía pasando También las veces que ni me saludabas porque él estaba a tu lado Debe ser que la obsesión me gana otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando conmigo y también con él Solo friends, así es como debe ser Ya bajé la guardia una vez Y tú siempre sales ganando No sé por él pero lo tengo bien en claro Aunque choquemos el cuerpo el corazón está blindado Guardado bajo llave eso no lo negociamos Apagamos el corazón y la razón no la usamos Si me llama es para devorarnos Si me escribe me dice borralo Yo sé muy bien que no me tienes agendado Pero en mi libreta tengo todos anotados Un pecado cometimos Cuando en la cama nos comimos Encima no encendimos Después nos prometimos Que para ser prolijos que no hayan testigos Vivo anotando en mi libreta todo lo que me venía pasando También las veces que ni me saludabas También las veces que ni me saludabas porque él estaba a tu lado Debe ser que la obsesión me gana otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando conmigo y también con él Solo friends Así es como debe ser Ya bajé la guardia una vez Y tú siempre sales ganando Fue genial Lo de comernos pero sin hablar Por miedo a definir Eso que no se puede explicar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!